Hemos tenido varias reuniones, tenemos varios temas, la temporada que se viene, toda la incertidumbre que vivimos y que a diario queremos informarnos para poder interiorizarnos un poco más de las posibilidades que podemos tener, que aparentemente no son muy fáciles, pero bueno, tenemos que buscar formas de facilitar y de agilizar para poder recibir el turismo que deseamos, que necesitamos, para el cual trabajamos todo el año, ¿verdad? Y otros temas también, más allá de esta demanda tan especial de este asunto, de la futura temporada, preparándose para cualquiera sea la temporada, los acuerdos interinstitucionales, en este caso Banco de la República. Bueno, sí, creo que es algo bien importante que no pasa asiduamente de que la figura del presidente del banco se desplace hacia donde estamos nosotros y no nosotros tener que ir a él, ¿no? Y bueno, los planteamientos que le hicimos son varios, nosotros hemos crecido mucho, tenemos, solo la corporación anda cerca de los 300 socios, todos operadores, todos emprendedores, algunos negocios realmente muy importantes, con mucha inversión en estos últimos años, y bueno, y que los requerimientos que tenemos son múltiples porque creo que sacando la ciudad de Rocha, todas las otras ciudades y pueblos del departamento solo tienen un banco que es el Banco de la República. Entonces, ¿a quién nos podemos quejar? Es el Banco de la República y los pedidos que tenemos para hacerle es con referencia a él. Y todos los años se incrementa la cantidad de público, por suerte, no visita más gente y bueno, y las necesidades se multiplican. ¿Algún de los requerimientos más significativos que le están presentando? Creo que el de los cajeros es la voz popular, nos reclaman todos los socios, nos reclaman la población. Ahora, aparte de que hay pocos cajeros, ya hemos, esta gestión la hemos hecho de hace 8 o 10 años que hemos ido al banco a hablar, ya nos han explicado de que es muy difícil, que es muy costoso el traslado del dinero, pero la necesidad es urgente. Una de las cosas también que le hemos reclamado es de que, por ejemplo, en Chuy hay 3 cajeros y solo uno dispensa dólares en horario bancario, de 1 a 6 de la tarde, solamente un cajero. Las colas son de una cuadra, porque estamos los uruguayos, estamos la gente que está en Punta del Diablo, la de la Coronilla, la de 18 de Julio, la que está del lado brasileño, que también utiliza el Banco de la República, entonces creemos que son medidas que no deben ser muy costosas de poder solucionar y que estamos un poco de rehén todos los días, en vez de atender nuestro negocio, que tampoco está muy fácil para llevarlo adelante, tener que estar un par de horas en una cola para retirar 200 o 500 dólares. ¿Está en la agenda de conversación con el Banco de la República lo vinculado a créditos de fomento, infraestructura, en fin, todos esos asuntos que son claves para llegar a mejor calidad del equipamiento turístico de Arrocha? La mayoría de los emprendimientos nuestros son pymes, son familiares, y por supuesto que necesitan del apoyo que es justicio, que necesitan de bajos intereses, que necesitan del apoyo del banco, e inclusive, yendo un poquito más allá, queremos plantearle la posibilidad de que con la tarjeta Redebrow haya algún beneficio a todos los operadores que la usan, ¿no? O sea, todos los restaurantes, todos los hoteles, que tengamos un vínculo con el banco donde a los operadores que realmente trabajan con el Redebrow, él encuentre la forma de dar algún tipo de beneficio que pueda ser compartido, ¿no? Claro. Esto es compartible con esta circunstancia especial de temporada de turismo 2018-2019. ¿Ustedes van por ese lado también en el sentido de que el banco facilite de algún modo algún tipo de transacción al visitante, sea extranjero o nacional? También, 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 como te viste a la temporada, también. Pero yo creo que esto tendría que ser una cosa más definitiva. Hay otros bancos, otras tarjetas, que dan determinados beneficios. En un día, les dan de beneficio 20% si compran con tal tarjeta a los restaurantes, otro día a la denedaduría, otro día a la farmacia. Bueno, buscar que, por supuesto, ellos tienen, saben la modalidad que trabajan, saben hasta dónde pueden ir, tienen la medida de lo que pueden hacer o no, que no somos nosotros los que les vamos a decir el alcance que puede tener. Pero, bueno, que estudien una manera de tener un alcance que sea favorable para los operadores. Volviendo a la temporada, ¿conforme con lo que son las baterías de medidas que se han implementado para, fundamentalmente, recibir a los turistas argentinos? Bueno, sí, sí. Por dos cosas. Una, porque la batería de descuentos tendría que venir o venir. Pero, sobre todo, por la anticipación con la que se hizo. Porque no podemos venir en noviembre o en diciembre ofreciendo alguna regalía donde ya los turistas tienen decidido el destino que van a ir o que no van a ir. Entonces, creo que esto de haberlo hecho una ministra con tanta antelación ha sido realmente muy importante. Gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes.